Diputada Selena Costa, vimos sacándose fotos ahí, con la piba, con Rogelio, con la militancia, el equipo, que ya es una tribuna. Bueno, tenemos un muy lindo equipo que viene trabajando hace mucho tiempo acá en Paraná, desde el PRO y de distintos sectores, del radicalismo, del peronismo y demás, que hoy vinieron a acompañar justamente... La mayoría de mujeres, excepto un tal Quiroga había ahí. Tenemos muchas mujeres y le teníamos a Marcelo Quiroga también que estaba acompañándonos. ¿Qué tipo de peso? Venimos trabajando hace mucho tiempo y hoy obviamente estaba en la visita de Patricia y de Rogelio, junto con los candidatos de la lista de la 502 A, vinimos a acompañar y por eso necesitábamos la foto del equipo que viene bancando, trabajando en lo que es fiscalización, llevando la boleta casa por casa y estamos muy bien preparándonos para el domingo. Quiero hablar de eso, se habló también en las últimas horas que los fiscales tienen que estar muy atentos y también el votante, de cuando ingresa al cuarto oscuro, no cerrar el sobre con saliva porque se le puede llegar a anular el voto afuera. ¿Cómo está el tema de fiscalizaciones? ¿Cómo está también la relación con sus socios de la Unión Cívica Radical? ¿Con el resto de los partidos del peronismo que integran esta nómina? ¿De cara a este fin de semana cómo viene toda la organización? La verdad que venimos muy bien. Está a cargo en medio de eso, ¿no? Estoy trabajando con una mesa, tratando de coordinar lo que es la fiscalización en Paraná. La verdad que venimos muy bien. Como bien decías, tenemos distintos sectores, tanto del peronismo como del regalismo, del PRO, distintos espacios también independientes que están sumando a esta propuesta de la 502A que encabeza Rogelio Frigerio. Y bueno, la verdad que venimos muy bien. Ya las capacitaciones, la mayoría de los fiscales de la lista ya se han capacitado, han pasado por las distintas capacitaciones que se dan tanto en el local del PRO como en el local de la UCR. Y bueno, esta semana ya entregamos todo lo que es las escuelas y demás, pero estamos cubiertos. Tenemos fiscales de mesa en todas las mesas de Paraná, tenemos fiscales generales. La verdad que estamos muy contentos con el trabajo que se ha armado en equipo, como bien te digo, de todos los sectores, pero estamos muy bien para el domingo. Bueno, se espera una fiesta cívica entonces. Sí, sí, lo que le pedimos obviamente al vecino es que vaya, que vote. Es una elección que es importante, no es una elección más. Entonces necesitamos poner un equilibrio al Congreso de la Nación. Están a solo seis diputados, tanto el presidente Alberto Fernández como Cristina Kirchner, de tener un Congreso sin equilibrio. Entonces desde ese punto de vista necesitamos que Rogelio Frigerio sea la voz de los entrerrianos. Y por lo que venimos viendo en cada una de las caminatas, de las recorridas, hay muchos vecinos que nos van a acompañar. Bueno, le pedimos que nuevamente al Aquí en Todos A. Muchas gracias. Gracias.